En peligro, en peligro de extinción como los libros Somos los mismos, con hambre de ritmos asomaos al abismo Con las puntas de los pies saliendo fuera del risco El disco gira y el diamante da fe Pasea por el surco suave como un chevrolet Los bestsellers los dejamos para Ken Follett Estos son historias del Cronen, Carcomen Vigilando el corner, is the new world order Si love pone el ritmo y vuelta a la era golden No es una gorra brother, no es una broma joder WNE ya no deporte Dejando que las horas no se vayan sin más Aprovechando al máximo las décimas Dejamos que las olas que dibujan el mar Se coman esos barcos que no saben remar Fuera de tu alcance en otra atmósfera No creo en nada y menos en una vida próspera No quiero más que estar contigo aquí a mi vera Con los que lo hacen de veras Con ojeras pon tu nombre ahí fuera Luchando por lo nuestro, por el pan No por un puesto, ni por supuesto por el que dirán Amor por los que no lo hacen por moda Que lo sienten como droga Que no pueden dejar ya La vida en bloques Smokers Vigilan cada esquina como clockers No te equivoques, ni cruz, ni cara en mi pocket Dual Sockers Es otro enfoque La vida en bloques Smokers Vigilan cada esquina como clockers No te equivoques, ni cruz, ni cara en mi pocket Dual Sockers Es otro enfoque Es un minuto y vuelvo Te vas a marchar Dime cuál es el problema que yo lo resuelvo Solíamos reírnos después de fumar Tiene gracia Ya casi ni me acuerdo Mucho tiempo Me pongo serio El público es basura, no tiene criterio Se olvidan de que aquí venimos a aprender Los que saben demasiado van al cementerio Agua en el desierto, no cae del cielo Ríos subterráneos que rompen el suelo Ganando terreno Fluyen hacia el mar No van a parar Llegar a tu pueblo Se mueren de la rabia todos esos perros Sigo sacando materia de agujeros negros Esa mierda que hacéis va contra natura Esa mierda que hacéis, se carga mi cultura Vuelta a empezar Partimos de cero No saben jugar Castigo severo Raperos, ¿verdad? ¿Es lo que sois vosotros? ¿Entonces qué somos nosotros? Une los cabos y verás todo más claro Están desorientados y no pueden ver el faro Algunos nos movemos en la sombra con descaro Guiándonos por datos del pasado No, no paro La vida en bloques Smokers Vigilan cada esquina como clockers No te equivoques Ni cruz, ni cara en mi pocket Dual Sockers Es otro enfoque La vida en bloques Smokers Vigilan cada esquina como clockers No te equivoques Ni cruz, ni cara en mi pocket Dual Sockers Es otro enfoque Yo 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 no me